Remi, detonalo. Fuleteo, los jóvenes lo que quieren, es det истор para sus citas, una cartera que llamarse, estelle con el respon down el fino, vamos para los callejones, los vecinosancia, porque el aroma los tiene viendo visiones. Víte este llenante, 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 que tu así hablé que yo me monte me en capucho y que te cases, diríte, víte, 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 que tu así Abraham willño, que tu así aunque ellos me monte, me en capucha y que estás enorean de tus göz drive con tus veces clases, Yo sigo dando notas, tú sigues sonando full Quieres medio doble cara, está bajando, flota el cachi El que gante sabe cuando bajan los parados Se analiza ese negocio y se finaliza el trato Los coros se depuran, no se corren colchivando La pesamos, la cortamos y la picamos arriba el plato Ruleteo, los cantos lo que quieren es el tono La suscita en la cartera, es que ella mete los condones Prende el fin, nos vamos pa' los callejones Los vecinos tranquillados porque el aroma lo tiene viendo visiones Viste, te llenaste, viste, viste, te llenaste Viste, viste, te llenaste Viste, viste, te llenaste, viste, te llenaste Viste, 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 viste Viste, 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 viste Oye, ¿cómo es que dices? Viste que te llenaste, te lo dije y no aguantaste la presión Estás poniendo pila de huevo, risa, buca de caitón La china con su chapón, cobrando cinco por video Yo estoy que le pago diez, cuyendo cinco en el vacío Me encaparo en el rapeo, me gusta esta muerte, risa Partido de la escuela, como Tony con camisa Yo la pongo hasta el zapato, soy quien tiene la batuta Represento la bandera en mi izquierda, con una buca La brona y con un pin y chí, doy eso en el pelo largo Nemico, bono bol habacio que con la party me baja amargo No hago coro con to' il mundo, cuando pa' la calle salgo Yo lo filmo con cualquiera porque yo sé cuánto valgo Remy, te totalo Viste, 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 viste Viste, viste, te llenaste Viste, 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 viste Que tu va a hacer que yo me monte me capuchis, que éste cacce Que tu va a hacer que yo me monte me capuchis y que éste cache Que tu va a hacer que yo me monte me capuchis, que éste cache Yeah, yo soy Jorda Piri, yeah, por encima de la crítica, dímelo Remy Wasteben, a la diligencia, trabaja Tiggerón, tú no le pones de verdad, no de boca, los chukis míos están activos, hablamos ahora, dímelo Remy Music, Adiel C.S., Javier T.K., DJ Bomber, el Patú, el rey de la Núñez, Free Capucha, Free Álvaro, de Llenante, modo 4-2 en SFM, dímelo Tito Rap. No hay que decir mucho nombre ni nada de eso, que ustedes saben hace rato que en E1, no tengo que decir que yo soy Tito, que yo soy Tito Rap, ustedes saben que en E1, Jorda Piri, Remy, Wasteben, Richita Mejía, Mikuquillo, Juancito, Mikey, Adiel, ya no hay más payola porque estamos cobrando mil pesos, todas las mamas quieren dar 500. un salpamiento. un salpamiento. Gracias por ver el video.